¿Qué debo tener? Las entrevistas que también están pasando por ese lado de las cuestiones de las películas Entonces bueno, estaremos hablando de todo un poco Y bueno, pues ahora sí que llegamos a hablar ya de lleno con temas de cine y de comedia Pues algo que está pasando muy muy interesante y es la cuestión de Amazon Que bueno, pues no sé, en Estados Unidos hay una cadena que se llama AMC Que bueno, es prácticamente como un Cinépolis, un Cinemex de aquí de México Y esta se ha estado viendo envuelta por parte de todos los conflictos que está habiendo del coronavirus Y bueno, pues ahora sí que estaban a nada de irse a la quiebra Y bueno, pues ahora sí que Amazon está diciendo, ¿sabes qué? Yo te voy a comprar Voy a sacar mis películas ahí en cines Y pues ahora sí que se volvió una realidad ver Amazon en el cine Quizás también otro de los compradores que está ahí disputando la compra es Netflix Entonces bueno, prácticamente se vienen grandes cosas por parte de Amazon Si es que llegar a comprar esta cadena de cines Y bueno, también faltaría ver qué pasa aquí en México con las cadenas de cines Que obviamente pues ahora sí que nos tienen como que también con la controversia De si va a seguir siendo lo mismo o si ya va a cambiar la situación Prácticamente es algo muy difícil y complicado para toda esta economía Y también para los cines porque obviamente ahorita no hay películas, no hay nada Y no hay estrenos, entonces bueno, pues ahora sí que es algo que se tiene que esperar La gente para toda esta cuestión Y bueno, pues ahora sí que también hablando acerca de otro tema Percy Jackson, ustedes se acordarán de esta saga que salió ya hace unos años Bueno, pues prácticamente se acaba de anunciar el día de ayer Que Disney Plus lo estaría volviendo a sacar Y esta vez no sería con los mismos actores Porque pues prácticamente ya todos son mayores Ya no son jóvenes Y ya no van de acuerdo a la historia como se va en los libros Entonces bueno, prácticamente van a relanzar esta saga de Percy Jackson No sabemos si todavía en formato de serie o en formato de película Bueno, pero pues ahora sí que sería una muy interesante forma de ver Cómo es lo que hacen y cómo están haciendo esta situación de Percy Jackson Ya con los nuevos integrantes, nuevas historias Y pues todo lo que se va a deparar de parte de todo ese mundo cinematográfico Y hablando acerca de otro mundo cinematográfico Y antes de irnos a música Pues ahora sí que Atlantis está también ya confirmada prácticamente Todavía los actores siguen ahí en disputa Porque también Tom Holland era el que estaba como personaje principal Pero todavía no se sabe Lo que sí sabe es de que Fox también entraría de parte de esto Y bueno, pues ahora sí que Fox tiene a Avatar Y sabemos cómo hacen todo este universo cinematográfico Y lo llegan a capturar de mejor forma Como lo está haciendo también Disney Con todas sus readaptaciones a live action Entonces bueno, pues ahora sí que Atlantis ya es la confirmada Para hacer la próxima live action Y bueno, pues yo creo que esto ya lo sabíamos Pero ahora sí que aclararlo Que ya va a tener hasta incluso fecha de rodaje Entonces bueno, pues ahora sí que se vienen grandes cosas Y bueno, pues qué les parece si nos vamos con un estreno musical Que de hecho ya no tiene mucho que acaba de salir Y que también la gente lo estaba pidiendo a gritos Porque los claxons estaban estrenando esta versión en vivo De una canción ya vieja que conocíamos Y que ahora llega pues para presentarnos esta versión en vivo Entonces qué les parece si nos vamos con ella Y ya volvemos Frank D Artista emergente que con el sonar de sus letras Ha maravillado a gente de todas partes del país Teniendo canciones como La Última Gota, Loco Altar Llega para presentarnos su más reciente sencillo, Marta Frank D Y bueno amigos, ya estamos aquí con un invitado de lujo más Frank D, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Desde Tijuana, Baja California Encantado de estar contigo Mira la tecnología, bendita tecnología Pues nada, feliz de estar aquí viéndote Ya sé y finalmente acá en mi Totero Show Ya habíamos tenido chances de estar platicando en otros programas Pero finalmente el día de hoy acá Platicando acerca de los nuevos que nos traes Porque incluso hasta sorpresita traes ahí una canción nueva Estoy muy feliz Y gracias a todos los que pues me acompañan Día con día en esto del sueño, de la carrera Muy contento de tener pues nueva música Que ofrecerles a todo el público que me sigue A los que no me conocen, mucho gusto Soy Frank D Y pues nada, feliz, feliz, feliz De que hace una semanita Tres días exactamente Estrenamos mi nuevo sencillo Titulado Marta Entonces gracias a tu espacio Para poder contarle a la gente que te sigue Que te ve Pues de mi nueva música Oye, de hecho, hablando acerca de Marta Que es el nuevo sencillo Que le estás dando la promoción Dice una frase al inicio Que la verdad a mí se me quedó mucho Que dice Intenté conocer el otro lado del mundo contigo Sin saber que mi mundo eras tú Eso sí, la verdad es que llega mucho Y que es hasta para dedicar Sí, pues mira Yo, la verdad que mi música siempre es de desamor La neta, yo soy muchísimo más de desamor A mí me han roto mucho más el corazón Que darme amor, la verdad Soy muchísimo más de tequilas y mariachas y cantinas Que de lugares románticos ¿Para qué miento? Pero esta canción pues sacó todos los lados cursi, tierno Y todo el amor que tengo guardado para dar ¿No? Para ofrecer a mi público, a la gente ¿Por qué no? A alguien que llegue a mi vida Y poder entregárselo Pero en esta ocasión el amor está dedicado a mi madre Entonces la frase de Intenté conocer el otro lado del mundo contigo Sin saber que mi mundo eras tú Nació y surgió desde la parte de Que le regalé un viaje a mi mamá a Europa Entonces desde el otro lado del mundo Entonces yo le regalo este viaje Pero lamentablemente el viaje no puede ser concluido Por la cuestión del coronavirus Entonces pues nada Tengo que entender que no tengo que ir al otro lado del mundo Para poder estar en donde sea con mi mamá ¿No? Pues sí, de hecho eso es prácticamente como que siempre La tienes aquí en el corazón Y obviamente pues quizás en este viaje no se dio Pero en un futuro quizás sí Y de ahí salga otra canción A lo mejor ya De hecho escribí algunas frases en ese viaje Escribí algunas cosas de Por ahí lo tengo en la libreta Ya sabes cuando uno es medio poeta, loco, soñador Me se escribe algunas cositas Y ya tengo ahí unas frases muy llegadoras Que yo sé que algún día van a salir a la luz Pero por ahora Marta es mi principal tema El cual estoy aquí contigo platicando un poquito Oye, ¿y esta canción la... Bueno, ¿desde cuándo la tenías grabada? ¿Cómo fue entonces el proceso de grabación? ¿Fue durante todo esto que pasó? ¿O ya fue tiempo antes? Pues fíjate que la tenía grabada desde septiembre Mi proyecto lo empecé desde el año pasado En septiembre del año pasado Empecé a escribir mis propias canciones Empecé a crear el concepto del rosa Del muy yo, muy frank, muy mariachi, ¿no? Entonces, pues bueno Desde septiembre viene la canción escrita Y fui trabajando un poquito en la idea De regalarle el viaje De grabar el video en el otro lado del mundo Y bueno, traía ya como planes Pero pues por ahí dicen, ¿no? Que uno propone, Dios dispone Y viene el pueblo y lo descompone Pues ahora sí que ya con esto del coronavirus Pues sí está un poco difícil El de estar saliendo y todo Porque de hecho, pues nos decías, ¿no? Que te gustaba, pues estar fuera Estar conociendo, pasarla bien Grabar canciones, hacer los videos Y pues ahorita se pausó todo Así es, se nos... Ay, no, iba a decir una frase muy fuerte Pero no, no, está muy fuerte esa frase A ver, a ver Se nos pausó No, iba a decir Iba a decir, sí, pues se nos paró todo Pero no, 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 no O sea, me refiero a que se pausaron las cosas Este, y sí, bueno Ahorita estamos esperando Pues que pase un poquito todo esto, ¿no? Y que volvamos a retomar A retomar esta situación Sí, pues de hecho Ahora sí que es esperar Ser pacientes Y pues también decirle a la gente Que se quede en casa Que escuche esta nueva música ¿Y la letra de dónde salió? Pues yo De mi corazoncito De ese corazoncito Que aún... Que siempre canta cosas de ese amor Tiene mucho amor que da Y esta ocasión, pues El amor lo plasmé en mi mamá, ¿no? Entonces escribí esta canción Con Andrea López Mike Hernández Andrea López ha tenido la oportunidad De estar en La Voz México De componer música Con Samo Con, híjole Con muchísimos artistas Ha trabajado con Jazz Reyes Con Calimba Y bueno, Mike Hernández Con Rake También en la onda de Dana Paola Y todo esto Y bueno, yo Mis humildes palabritas Pues salieron del corazoncillo Del Frank Y la verdad que muy contento Es una canción que Tiene mucho amor Y cuéntanos también ¿Qué más se viene para Frank En esto que está pasando ahorita? ¿Estarás sacando más música? ¿Te esperarás? ¿Qué es lo que va a pasar? Ay, pues bueno La intención era sacar más música Pero creo que ahorita Vamos a frenar un poquito El proyecto de Marta Que es, así se llama el EP Por lo pronto Yo creo que estas dos canciones Van a ser de este año Estoy un poquito conmovido Y angustiado Porque yo sé que no Soy el único Que le están sucediendo Las cosas así De frenarse De cambiar de perspectiva Pero ahorita yo creo Que lo que más tenemos que hacer Como sociedad Es aprender De lo que está sucediendo Aprender Saber qué quieres A dónde vas Qué buscas Dónde vas a tocar Las nuevas puertas Todo este tipo de cosas Entonces la verdad Y honestamente Sí, sí Voy a esperarme Nada más Un poquito más Pero de que vienen Nuevas canciones increíbles Híjole, no sabes Están divertidísimas La gente las va a disfrutar mucho Porque tengo ahí Un dueto con un artista Y una rola Que hasta reggaetón trae Entonces imagínate Reggaetón con mariachi Claro ¿Quién es? No, yo ahorita estoy Súper emocionado Con la reacción de la gente Por lo menos Mis dos últimos temas Han sido puras reacciones positivas Obviamente Existen los haters Obviamente Existe la gente Que te tiene que dar La manita abajo Porque no le gustó El vestuario Porque no le gustó Lo que sea Pero al final del día Yo no pretendo Nada más Que llegarle A quien le tenga Que llegar positivamente Yo tengo muchísimo Más gente linda Por ejemplo Mi PR siempre me dice No te preocupes Porque una persona Te dice que no le gustó Tu trabajo Si tienes a 10 Diciéndote que le gusta Entonces yo creo que Cuando pones en la balanza El que de verdad Puedas Agradecerle A la gente Que más likes tiene O sea Si yo tuviera 5 mil manitas abajo Y dos arriba Si dices Híjole Creo que yo la estoy regando Pero ahorita que tenemos Muchas manitas arriba Y dos o tres abajo Dices No pasa nada Tenía que haber Alguien así Sí pues obviamente Siempre va a haber alguien Es alguien que te critique Que va a estar ahí Diciendo no me gusta Pero finalmente También están regalando Toda una vista Están escuchando tu música Entonces creo que El que gana eres tú Yo feliz Claro A mí mientras Escuchen mi música Positivo o negativamente Que la escuchen Porque eso nos da Streams En el Instagram En el YouTube No Sí la neta Sí yo feliz Pero bueno Al final no es mi objetivo No es mi objetivo Que la gente entre A las plataformas A que no le guste Yo quiero que le guste Mi música Yo quiero que Que se aprendan Mis canciones Que dediquen Mis canciones Y que si no tienen A quien dedicar Que me hablen Y hasta les compongo Una canción ¿Cómo no? Pero igual Nosotros también agradecidos De tenerte el día de hoy Gracias por darte El tiempo De contestarnos Esa entrevista Encantado Y pues la verdad Es de que ¿Qué te parece Si nos mandas Con el video De tu más reciente Sencillo? Claro que sí Señores y señores Yo soy Frank D Les mando muchos besos Muchos abrazos Abracen mucho Amense mucho Y si no tienen amor Que dar Pongan mis canciones Un tequilita Un mariachi Y verán Como la vida Se las va a llevar Muchísimo más pasajera Les mando muchos besos Y mi nuevo video Se llama Marta Y bueno amigos Ya estamos aquí De regreso De mi Totero Show La verdad es que Estamos muy contentos De estar nuevamente Con todos ustedes Acabamos de ver Una entrevista Que le acabamos de hacer A Frank D Un cantautor Y bueno pues ahora sí Que tenemos grandes temas Todavía nos falta Muchísimo por hablar Y también tenemos Otra sorpresa por ahí Entonces bueno No se pueden desconectar Ya estamos casi a nada De iniciar con otra entrevista Que bueno la verdad Es que es muy interesante Todo lo que nos tenían Preparado por ahí Y que bueno Antes de todo esto Que les parece Si les platico un poco Acerca de lo que También está pasando Con Netflix Y con toda esta situación Que bueno también New Mutants Es una película Que se iba a lanzar Próximamente También en cines Y que bueno Se ha venido retrasando Desde hace infinidad De tiempo Y que bueno Toda esta situación De New Mutants Nos tiene con esa Este duda De si se va a estrenar O no Porque obviamente Una película Que no es buena No se estrena en el cine Y prefieren sacarla En plataformas Pero esta ha sido Todo lo contrario Entonces bueno Pues ya tiene fecha De lanzamiento Hice el próximo 26 de agosto El próximo 26 de agosto Tienen esta cita Con el cine Para que se la pasen Increíble Y bueno pues ahora Sí que se vienen Grandes temas Por parte de todo Este tipo de controversias Porque también De Umbrella Academy Temporada número 2 Ya llegó Y ya está Para quedarse Entonces bueno Pues está próxima De estrenarse Ya nos lanzaron Los actores Un teaser Por ahí De todo lo que está pasando Con esta serie Que ya conocemos Y que a todos Nos gusta muchísimo Y que bueno Pues ahora sí Que es una serie Que a muchos No les gustó Y a muchos sí Porque es parte De un cómic Y ahora Con esta presentación De Netflix Pues esta segunda temporada Nos tiene Con ganas de ver Qué es lo que va a pasar Dentro de este mundo ficticio Que bueno Como les digo A muchos les gustó Y a muchos no Pero bueno Pues ahora sí Que ha llegado el turno De irnos con algo de música Y ya volvemos Porque tenemos Una invitada de lujo Entonces no se lo pueden perder Ya estamos de regreso Pijama Party Empresa cretana Que busca brindarte La mejor experiencia Para que puedas vivir Un momento muy especial Junto a tus pequeños Hoy A Mitoteros Show Llegan para platicarnos Todo acerca De esta asombrosa idea Y bueno amigos Ya estamos aquí De regreso A Mitoteros Show Y ahora sí Tengo a una invitada De lujo Lau Ruiz Raúl ¿Cómo estás? Muy bien Gracias Rafa ¿Y tú? Muy bien también Aquí contentos De tenerte por acá En Mitoteros Show La verdad es que Estamos muy contentos De que nos traigas Muchas sorpresas Mucha emoción Por parte también Para los pequeños Cuéntanos un poco De esta nueva idea Que acaba de surgir Pues mira Tenemos una idea De un negocio Que se llama Pijama Party Y exactamente Está cayendo el lujo Para todas las mamis En esta contingencia Que no pueden festejar El cumpleaños De sus pequeños Como normalmente lo hacemos Entonces nosotros Llevamos la fiesta Hasta su casa Hacemos pijamadas Picnics Fiestas de alberca Y próximamente Fiestas de disfraces Para niñas de princesa Básicamente Llevamos una cartita Con la decoramos Con globos Y el tema Que ustedes elijan Para que se la pasen Padre en la noche Llevamos juegos de mesa Y algo así Para que convivan Como muy familiar Oye cuéntame acerca De toda esta idea O sea dices Que puede ser La temática que quieras Puede ser Desde un superhéroe Hasta fútbol Por ejemplo Sí De hecho Hemos tenido Desde superhéroes Campismo Vamos a hacer Uno de Hero Academy Que es un anime Este No La verdad es que Es darle gusto A los niños Y bueno Pues ahora sí Que desde Cuando está esta idea Desde cuando nace Todo este proyecto Pues fíjate Que nació el proyecto Porque iba a ser El cumpleaños de mi pequeña Y se nos antojó Hacer como algo así Pero no encontrábamos Un lugar que Que nos gustara Como el concepto Y le dije a mi marido Pues yo creo que Yo voy a hacer una Y empezamos a hacerlas Y eso fue Hace un mes Como se pasó Todo la contingencia No pudimos hacer El cumpleaños Y terminamos rentándolas Y ya llevamos Un mes y cachito Y nos ha ido Increíblemente bien Oye He sido testigo también De que le está yendo increíble Que están subiendo un buen Porque ya están llegando A los mil likes O sea Esto ya Va para largo Sí La verdad es que Es pop Tío Fue un proyecto Que fue como Buscar algo Para Algo especial Para mi nena No lo encontramos Y afortunadamente Esto nos dio Como una ventana Para esta oportunidad Y ya llegamos Festejado ¿Qué tienen que hacer? Tienen que entrar Tienen que entrar A la página De Pijama Party QRO Darnos like A la página En el comentario Donde está el giveaway En el post del giveaway Adjuntar a tres personas Para que estas personas Le den like Al comentario También le den like A la página Ganan la fiesta También trae juegos de mesa Porque no nada más Los pequeños Están involucrados En el festejo Los papás también Le damos un momento Para compartir con ellos Y pues ya Les ha pasado Se la han pasado increíble Las dejamos temprano Un día Y al otro día Pasamos en la tardecita A recoger Entonces Lo disfrutan bastante Oye Y bueno Ahorita que se está dando Esto de la contingencia También ustedes están trabajando ¿Cómo es el proceso? Si yo ahorita El cumpleaños de mi primo Es en tres días ¿Lo puedo hacer? ¿O cómo es? Sí Sí Bueno Con el tema de la contingencia Estamos siendo súper cuidados Con todas las normas Higiénicas Nosotros llevamos Cubrezapatos Llevamos Cubrebocas Llevamos Todo lo que llevamos Llevamos sanitizado Llegando a la entrada De la casa Le damos otra pasada Con un líquido Que nos hiciera un favor De darnos Una química Del politécnico Y una vez Entraba a la casa Y empezamos a montar Vuelvemos a pasar El desinfectante Entonces Por ese tema Estamos bastante Seguros Puedes contratar Con mínimo Dos días de anticipación A veces es que Si nos han dicho Mamás Es que no sabía Qué hacer No los había visto Los encontré Y me urge para mañana Si tenemos disponibilidad Con todo gusto Se las hacemos Este Bueno Nuevamente Las redes sociales También para que Los puedan seguir Están en Facebook Y donde más También Y en Instagram En Facebook Estamos como Pijama Party QRO En Instagram Estamos como Pijama Party QO Y nos pueden seguir Desde ahí Mandarnos un comentario Pueden hacer la reservación O pueden echar Una vistazo A nuestra galería Oye Y de hecho Ya atrás De fondo Tienes ya Una casita De fiestas Y todo O sea Está súper genial No sé si se puede Hacer un paneo Igual Igual aquí Es toda esta Esta dinámica Oye Pues la verdad Es que Es una casita Más o menos De 70 centímetros De ancho Por un 80 de largo Entonces cabe Cualquier persona Viene aquí Con su decoración Y Pues ya Más o menos Como de que Uno 50 de alto Entonces Sin problema Cabe niños O caen adultos La verdad Es que sí Es algo muy Muy creativo Es una idea Increíble Y como yo les digo Es de Que aquí va a salir Para largo Este Igual Este Como dices Las dinámicas Y todo Ahí está En sus redes sociales Nosotros vamos A estarlas publicando Algo que te gustaría Agregar Gracias Pues nada Los esperamos Con mucho gusto Echamos un mensaje Les cotizamos Vemos Disponibilidad Tenemos promoción Hasta el 30 de mayo De que si contratan Desde una persona Les incluimos El paquete de alberca Si está disponible El día Entonces se ahorran Una lana Y los niños Se divierten Bastante Lau Muchísimas gracias Por tu tiempo La verdad es que te agradecemos Que nos hayas tomado Esta entrevista Y pues ya lo saben chicos Nosotros seguimos con más Vámonos con más música Y ya volvemos Y bueno Ya estamos aquí De regreso En mi Totero Show Muchas gracias A toda la gente Que se está quedando Le mandamos un saludo Está por ahí Itzel Olvera Nuestra amiga Itzel Olvera Le mandamos un saludo Allí también a su pequeño A Daf que está por ahí Muchos saludos Muchas gracias A toda la gente Que se está conectando También La verdad es que Hemos tenido un programa Un poco rápido Y de todo Andamos acá corriendo Pero también estamos Leyendo sus comentarios También están diciendo Que hiciéramos más Conciertos en vivo Seguramente los vamos A estar haciendo No se olviden De seguirnos En nuestras redes sociales Y bueno Pues ahora sí Que también tenemos Más temas Más cosas de que hablar También estaba por acá Angie está por acá Y bueno Ahorita seguimos Leyendo los comentarios Antes Si no se nos acaba El tiempo No se les olvide Que también ahorita Salió Salió la noticia De que La Liga de la Justicia Va a volver a salir La película Va a ser relanzada Pero ahora con las escenas Del director El primer director Que estaba haciendo Esta historia Porque si bien sabemos La historia se cambió Literal Terminó siendo un desastre Y no le gustó A casi a nadie Entonces bueno De aquí va a ser La reedición Y va a salir Una nueva película Con todas las imágenes Inéditas Que nunca salían Con toda la historia Arreglada Y bueno Pues va a ser Como que el veredicto A ver qué película Es la mejor Otra película Que la verdad Les recomendamos Ahorita que están En cuarentena Quizás muchos de ustedes Digan bueno ¿Dónde la veo? ¿Qué tengo que hacer Para estar Viendo esta película De Scoop? La verdad es que Está muy fácil Busquen en internet Scoop en línea Español latino Y bueno Ahí queda Si ustedes No quieren como que Pagar un boleto O pagar la La suscripción A alguna plataforma Prime Porque en Estados Unidos Y en Europa Si están disponibles Las plataformas Pero de momento Aquí en México No está Porque obviamente Se quieren esperar A que llegue el estreno Este Y bueno Pues ahora sí que prácticamente Se viene como Muy buena esta historia Pero también hay que decir Hay que ser claros Con esta historia La cuestión es de que Es un intro Al universo De Hanna Barbera Que bueno Prácticamente Es la cuestión Que todos queremos ver Vemos en la película De Scooby-Doo Sin dar tantos spoilers A Faulman Que es como que Este superhéroe Que hemos visto En caricaturas Y que veíamos Que no era muy Este Talentoso Con las ideas Pues ahora lo vemos Acá en esta película También se hace Ahí como que Un este Pues un tister Para otras películas Y bueno Aquí no les gustaría Ver estas películas De muchas caricaturas Que quizás Ni nosotros ni nos tocaron Y las veíamos Más bien en otro canal Que las pasaban Las caricaturas viejitas Bueno pues ahora sí Están viendo Cómo relanzar Estas caricaturas En formato de película Y de serie Entonces bueno Faltaría ver Qué es lo que queda Qué es la cuestión De si Hanna Barbera Puede pegar Con estas películas Scooby-Doo La verdad es de que Fue una película Nada más para intro Y si ustedes Sienen pequeños Seguramente se la van A pasar muy bien Porque es una película Que habla un poco De valores Y de la cuestión De la amistad Y bueno Es la misma fórmula De todas las películas De niños Entonces bueno Se la van a pasar Increíble Y bueno Ahora sí chicos Se nos está acabando el tiempo Este Dav Está por acá Este comentando Que es fan Este la verdad Es de que Nos sonroja un poco También estaba por acá Dani Está por acá ¿Quién más está por acá? Estoy viendo que igual Otra vez está Angie Nat Castillo Que siempre está por acá Dani Este Nuestro productor De hecho Daniel También está por acá Ayudándonos En la En el micro Y todo De hecho hasta se escucha Y bueno Pues ahora sí Qué decirles chavos La verdad es de que Nos la hemos pasado muy bien Ya me siento chaburruco Diciendo chavos Pero bueno Pues ahora sí que Muchas gracias a toda la gente Que se conectó Ya saben que gracias a ustedes Nosotros somos la voz de los fans Y gracias a ustedes Nosotros somos Mi Totero Show Nosotros somos la voz de los fans Y gracias a ustedes Nosotros somos la voz de los fans Diciendo chavos